Camina despacito que las prisas no son buenas Su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por las calles donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Sondadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si me en la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Sondadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si me en la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Después de un invierno malo Después de un invierno malo Una mala primavera Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Hola Mi nombre es Natalia Mi nombre es Diana Y nosotras somos Monía Oigan, les queremos contar que estamos muy felices Porque ya llegamos a los 600 suscriptores Esto para nosotros es una nota Estamos muy contentas Y bueno, esperamos que sigan disfrutando de nuestros videos Y de los próximos que vamos a subir Los invitamos a que nos dejen comentarios Sugiriéndonos nuevos covers que quieran escuchar O si tienen algún tipo de video que quieran ver de nosotras Para conocernos Déjenlos en los comentarios Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal Acuérdense de activar la campanita Para que les llegue una notificación Cada vez que subamos un video ¡Chao!